La palabra diaria, jueves 22 de julio del 2021 Del libro del cantar de los cantares Así dice la esposa, en mi cama por la noche, buscaba al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, buscando al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad, visteis al amor de mi alma, pero apenas los pasé, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Del Santo Evangelio según San Juan El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María, llorando. Mientras lloraba, se le acercaba, asomó, dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, Dicho esto, dame de vuelta y vea a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Jesús está vivo. María ha sido capaz de reconocer en ese jardinero la presencia real de Cristo. Él la ha llamado por su nombre y ella le ha dicho maestro. Mucha gente piensa que pasar una hora delante del Santísimo Sacramento es pérdida de tiempo. Es ahí en donde, adelante del misterio, el hombre puede llegar a reconocer en ese pedazo de pan la presencia real de Jesús. Y con ello, convertirse también en un ángel, en un portador y anunciador de buenas noticias para los hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!